El título de la lección del miércoles es Los planes de nuestro Padre para nosotros. Yo voy a empezar la lección de hoy dándote una tarea. Lee atentamente Jeremías 29, 1 al 14. Jeremías 29, 1 al 14. Este pasaje habla esencialmente de la esperanza. El pueblo de Israel estaba en el exilio, en una condición desesperada. Pero Dios les dio razones para no perder el ánimo, para no perder la esperanza. Yo voy a destacar aquí tres versículos que dan buenos argumentos para perseverar con Dios y conservar la esperanza. En este texto que he mencionado. En Jeremías 29, destaco ahora el versículo 4. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El mismo Señor está diciendo que Él hizo transportar al pueblo. El pueblo iba a enfrentarse a una situación terrible de servidumbre, de exilio. Pero podía tener la seguridad de que Dios estaba a cargo de todo. Destaco ahora el versículo 7, Jeremías 29, 7, que dice Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Con esta exhortación Dios les estaba dando la seguridad de que incluso en medio de las dificultades Él, Dios, podía obrar, actuar en su medio, en su favor. Y el tercer versículo que destaco es el versículo 10, Jeremías 29, 10, que dice Así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Con estas palabras Dios les daba la seguridad de que el exilio tendría un final. Así que no debían perder la esperanza. Ahora, quiero hablarte a ti en este momento. ¿Tú también estás pasando por un exilio en tu vida? Ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Ten en cuenta estas tres lecciones para no perder la esperanza. Primero, Dios está a cargo de todo en tu vida. Segundo, incluso en medio de las mayores dificultades, Dios está actuando para tu bien. Y tercero, el sufrimiento llegará a su fin. Si no es aquí en este mundo, hay una eternidad de gloria por delante. Así que no pierdas la esperanza. Fuerte abrazo, hasta mañana. Adiós.